Muy buenas superconsoleros, os traigo una idea muy loca, que se me ha ocurrido gracias a Dan, un saludo desde aquí, desde mi humilde canal. Una idea de narrar la aventura de Link en Zelda Tears of the Kingdom, pero quiero darle un toque personal, una perspectiva distinta, un toque de cuento, de epopeya, como lo es el juego en sí. De manera bastante regular os traeré El viaje del héroe, el diario de Zelda Tears of the Kingdom, donde os contaré las aventuras de Link por el hirule de este nuevo juego en formato cuento, narrado en primera persona por el propio héroe. Es muy loco, lo sé, pero quiero intentarlo, ya que puede quedar algo realmente interesante. Os narraré lo que hice y descubrí durante mi aventura. Estos vídeos serán cortos y no tendrán una regularidad fija. Crearé un capítulo según vea que los hechos hayan sido realmente interesantes, si no, pues combinaré varios días de juego en un único capítulo. Como podréis imaginar, estará lleno de spoilers desde el primer minuto, ya que utilizaré imágenes y clips del propio juego que he ido haciendo durante el viaje. Os aconsejo verlo o escucharlo, si lleváis más o menos el mismo tiempo de juego que yo. Avisad os quedáis. Ahora sí, os dejo ya con la narración del prólogo. Esta enterradilla que acabo de hacer solo la haré aquí, en el capítulo del prólogo. El resto de capítulos irán directamente con la historia. Vayamos ya, pues, con la historia. Vayamos con el cuento. Espero que os guste. El viaje del héroe. Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom. Prólogo. Me dirigí con Zelda a los cimientos del castillo de Hyrule. La hija de Rohan había descubierto que algo yacía allí. El aura maligna era abrumadora allá abajo, pero no suponía un riesgo para nosotros. A medio camino, la espada maestra se iluminó. Nos quiso advertir de algo que se encontraba cerca, de un peligro inminente. Mientras descendíamos, Zelda descubrió que bajo el castillo había inscripciones Zonan, que pertenecieron a esta antigua civilización. Unos seres que vivían en los cielos. Una vez llegamos a una sala de tamaño considerable, la princesa quedó fascinada con unos grandes murales de una de las paredes. Los cuales narraban una gran guerra que puso en jaque al reino hace muchos años. Una batalla donde el reino de Hyrule estuvo a punto de caer ante el devastador poder del rey demonio. La llamada Guerra del Destierro. Una vez abandonada esta amplia estancia, tras descender un poco más, llegamos hasta una sala donde un cuerpo yacía inerte con un sello en forma de brazo acoplado a su pecho. Este sello se desprendió, dejando caer algo parecido a una lágrima. En ese momento, el cuerpo se estremeció y de él emanó gran cantidad de aura maligna, que atacó a la princesa. Salí en su defensa con la espada destructora del mal, pero no fue suficiente. La hoja se rompió en mil pedazos y el aura infectó mi cuerpo. La criatura comenzó a hablar y conocía nuestros nombres. Mencionó también a un tal Rauru. De pronto, gran cantidad de aura maligna emanó de su cuerpo y el castillo de Hyrule se elevó a los cielos. La princesa cayó por un precipicio y salté en su ayuda, pero no logré alcanzarla. La lágrima que cogió antes comenzó a brillar y la princesa desapareció. Al menos me alegra saber que estará bien. En ese momento, el brazo que sellaba a la criatura me agarró y me sacó de allí. Siento que puedo confiar en él, pero me preocupa no saber dónde se encuentra la princesa. Una vez me recupere, debo partir en su busca.